Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Trayéndoles una receta muy, muy deliciosa, muy económica, muy sabrosa y humilde, porque así va a ser. Es un guiso de frijoles al estilo la abuela. ¿Por qué? Porque nuestras abuelas así no los cocinaban. Entonces, solo lo que omitían era echarle chile cuando era para los niños. En esta ocasión les traemos eso, un guiso de frijoles al estilo la abuela, muy delicioso. Vengan para decirles los ingredientes. Muy pocos, por cierto, pero va a ser un guiso por demás delicioso, muchachas y amigos. Entonces tenemos, primero que nada, dos tazas de frijol para cocer. Yo tengo aquí el frijol pinto, regular. Ustedes pueden usar el frijol que ustedes quieran. Bueno, tengo dos chiles güeros, dos chiles jalapeños, un trozo de cebolla medianito, dos dientes de ajo. Aquí serían tres si fueran medianitos, pero yo tengo dos porque uno es más grande que otro. Sal al gusto, manteca de puerco. Esta es muy necesaria para este guiso. ¿Por qué? Porque nuestras abuelitas así nos lo cocinaban. Este, pero bueno, si ustedes quieren hacerlo más saludable, pues ya ustedes saben. Pero esta, la manteca de puerco, le da un sabor muy, muy especial a nuestros frijoles. Y pues tenemos aquí también el queso fresco panela, perdón, es queso panela. Si ustedes tienen queso fresco igual. Entonces, en este guiso, muchachas y señoras y señores, si ustedes quieren omitir el chile, háganlo. Si es que se lo van a cocinar a sus pequeñines, a sus nietos, señoras o señores. Este, ahora, si ustedes son adultos y les gusta el chile, pero no mucho. Entonces, pues ahí pónganle lo que ustedes quieran de chile, un chile, dos, lo que ustedes quieran. Pero yo lo voy a cocinar con chile en esta ocasión porque es para adultos, que es para nosotros. Y pues aquí recordando a mi abuela que en paz descanse. Este, mi abuelita Esther. Y pues yo tengo aquí ya, muchachas, los frijoles ya los tengo, este, por adelantado. Ya los tengo guisados. Yo aquí a los frijoles les puse el trozo de la cebolla. Este, y pues la sal ya están cocidos con la salecita. Si ustedes gustan cocinarle los ajos aquí, este, siéntanse en todo su derecho, muchachas. Entonces, si ustedes quieren echárselos aquí al, al frijol a cocer y aquí mismo los muelen y se los echan para atrás. Como yo lo hago regularmente cuando yo cozo frijoles, les pongo los ajos aquí. Luego los muelo ya de cocidos y se los regreso para atrás. O si gustan, molerlos ahorita en crudo y echarlos cuando vamos a hacer nuestro guiso. Entonces, siéntanse en su libertad de hacerlo. Pero yo ya me adelanté con los frijoles, muchachas, son dos tazas de frijol. Miren, que bonitos quedaron. Este, ya están guisados, porque para no hacerles el video tan largo. Entonces, vamos a empezar ahorita por cortar nuestros chiles y poner la manteca a calentar en nuestra, nuestra cazuela. Muchachas, aquí la tengo yo ya lista. Ustedes, si no tienen cazuela, pues donde ustedes gusten, ok. Pero hay que guisarlos y que se vean y que salgan muy deliciosos. Entonces, vamos a empezar. Bueno, muchachas, ya molimos los ajos. Bien moliditos. Ya tengo listos aquí también los chiles cortados en rodajitas. Miren, que bonitos. Y ahora vamos a cortar el queso de una vez, para ahorita que los guisemos los frijoles, ya está todo listo. Bueno, amigos, ya tenemos todo listo, todo preparado para nuestro guiso. Acuérdense que aquí en su canal, Cocinando con Susy, me gusta mucho hacer esto, porque no me gusta estar a la carrera corriendo y cortando, ¿entienden? Entonces, ya está todo listo. Quesito, los chiles, el ajo, los frijoles ya estaban cociditos, me adelanto a ustedes, para que ya los tengan preparados. Y la cebollita. Ahorita esta cebolla es opcional. Si ustedes gustan, pueden, ahorita se la voy a echar yo a dorar también, pero si, como les digo, yo usé un pedazo para ponerlo aquí adentro los frijoles. Entonces, ya están aquí adentro el pedacito de cebolla, pero igual, de todos modos, los vamos a poner. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra manteca y tiene que estar bien caliente. Vamos a poner nuestros chiles. Como ven, ya está bien caliente la manteca, como debe ser, porque si no, el guiso no sale igual de delicioso. Vamos a poner las cebollitas. Nomás a que se acitronen un poquito, porque no deben de estar quemados, ¿ok? Entonces, así nada más, vamos a estarlo meneando un poquito. Y ahorita si es necesario prender mi extractor, les pido mil disculpas, porque probablemente lo voy a prender, porque el chile empieza a calar, muchachos, en la garganta. Entonces, no nos queremos ahogar aquí con el picor. Este guiso de frijoles es muy delicioso, muy rico. Y mi abuelita, que en paz descanse, nos lo acompañaba con un bolillo calientito o con tortillas de harina. Pero mi abuelita decía que era más rico con tortillas de harina recién saliditas, quemaditas a una. A mí me gustaba que me las quemara un poquito, porque pues está más rico, pero era más ciega paella. Entonces, pues ustedes saben, si quieren hacer sus tortillas de harina o comprarla ya hecha, no sé, como busquen. O con el panecito bolillo. Yo tengo pan bolillo ahí que me acaban de comprar hace rato. Y es el que voy a utilizar. Entonces, vamos a adorarlos un minutito a dos y luego empezamos a quitar los frijoles. Vamos a poner los ajos, muchachos, porque ya está el chile listo. Y luego ahorita los frijoles. Tiene que estar bien calientito esto, ok. Ahora sí, los frijoles. Vamos a vaciárselos todos de un solo golpe, ok. Con cuidado, porque esto está bien caliente. No quedó nada, miren. Está chiquito mi jarrito, miren. Este es el jarrito que yo utilizo para cocinar aquí para la familia nosotros, porque somos poquitos. No somos muchos. Y tengo un carro bien grandote que compré hace poquito en la marqueta. Y ese lo voy a usar como para cuando somos muchos. Cuando viene toda la familia, mis hijos a comer y todo. Entonces, estos frijoles, nada más los vamos a machacar poquito. Ok. No deben de estar súper, súper machacados. Queremos que queden como medio enteritos. Porque esa es la magia de este guiso. Bueno, todo en sí, todos los ingredientes son la magia, ¿verdad? Pero, eso tiene mucho que ver. Que no, no los muelanmos totalmente. Solo medios machucados. Y dejarlos que hiervan muy, muy bien. Porque ahí es donde se juntan todos los sabores. Puro sabor de México, muchachas. Amigos. Este. Los invito a que lo cocinen. Háganlo porque este guiso es, este, excepcional. Es muy delicioso. Muy nuestro. Muy de nuestras abuelitas. Entonces, este, vamos a seguir con la tradición, señoras, señores. Amigos y amigas. Hacérselo a nuestros niños sin el chile. ¿Verdad? Y para nuestras comadres y nuestros compadres. Y amigos, amigas, lo que tengan. Una reunioncita. Un, este, un entremez. Ahí pueden servir el, el frijolito este guisado. Muy delicioso. Se van a enamorar de este guiso. Bueno, el queso no se lo vamos a poner todavía. Hasta que los frijoles ya estén empezando a hervir. Cuando ya hierven, vamos a ponerle el quesito. Solo la mitad le voy a poner. Y la otra mitad se la voy a poner cuando ya estén listos. Porque para la presentación se vean más bonitos todavía. Porque aparte de bonitos, se van a ver deliciosos. Como ven, miren, se fijan. Están los frijoles como medio machacados. Se fijan. Esto es lo que yo quiero. Lo que yo les digo. No deben de estar totalmente molidos. Entonces, vamos a dejarlos que hiervan, muchachas. Este, mis amigos, vamos a dejar que hiervan un ratito. Que será unos... Cuando veamos que ya empieza el hervor, le vamos a vaciar ahí el queso, a echarle el queso. Y luego ahí unos dos minutos y ya lo apagamos para servírselos. Este, vamos a dejarlos que hiervan. Como les digo, así solo de molidos. No deben de ir tan molidos. Entonces, vamos. Ahorita regreso con ustedes. Bueno, muchachas. Acaba de empezar el hervor, amigos. Y es momento de agregarle la mitad del queso. Voy a dejar unos poquitos trozos. Un poquito más de la mitad, miren. Voy a dejar poquitos. Para ahorita que ya lo sirvamos en la presentación. Este. Y aquí ya solo vamos a dejarlo hervir. Que serán unos... Un minuto a dos... Dos minutitos. A fuego medio alto. Y ya lo apagamos. Porque esto ya está listo, ¿ok? Ya no más de que se junte el sabor del queso con los frijoles. Bueno, muchachas. Entonces, como pueden ver, amigos, ya está listo el guiso. Miren qué delicia. Olvide comentarles que el tipo de la cebolla, si a ustedes les gusta mucho la cebolla, entonces la pueden cortar en tipo juliana, en rebanaditas finas. Y las guisan así con el frijol. Yo se lo eché en trozo grande porque aquí nomás nos gusta que les dé el sabor. No nos gusta morderla. Entonces, ahorita se las voy a quitar. Y voy a servirles el plato para la presentación. Bueno, amigos, ya está listo. Ya los servimos. El platito de frijolitos guisados al estilo nuestras abuelitas. Miren. Yo ya soy abuela, ¿eh? Entonces, ya no tardo en cocinarlo a mis nietos. Este, ya que crezcan un poquito más los otros que están ahorita pequeñitos. Porque los que ya están grandecitos son muy delicaditos. Entonces, los más chiquitos, esos sí están saliendo bien buenos para la comida mexicana. Entonces, a ellos es a los que yo les voy a cocinar estos frijoles, pero sin el chile. Lo vamos a acompañar con un bolillo. Hace ratito lo acabamos de comprar. Yo también lo sé hacer, muchachas. Ahí en el canal de ustedes, que es el canal que es también de ustedes, perdón. Ahí está una receta de un bolillo bien calientito con mucha más sabor a mantequilla, bien delicioso. Y, pues, lo vamos a acompañar con los frijolitos, ¿ok? Y es más práctico así el bolillito calientito. Como pueden ver, está muy, muy deliciosa esta comida. Huele riquísimo. Y, pues, de más está decirles que lo preparen para sus seres queridos, sus seres amados, señoras, señores. Amigos, amigas, muchachos, para el novio. Sorprendanle por el estómago, enamórenlos. Y, pues, es una comida muy sencilla, pero no por demás deliciosa. Y, pues, del recuerdo de nuestras abuelitas, como les decía. Y, pues, para hacer memorias ahí, cocinándola y acordándonos de cositas bonitas. Entonces, yo los invito a que le den like al canal. Que se suscriban Cocinando con Sucia en el canal de ustedes. Like al video y que lo hagan share, que lo compartan para hacernos mucho más grande toda nuestra familia. Y, pues, acuérdense que nosotros no somos nada sin ustedes. Saludos, bendiciones para todos. Y, cocinemos con amor. Porque Cocinando con Amor sale nuestra comida más deliciosa. Hasta luego.